Fernando Suárez Y canté muy famosa Nacida allá en Santana La tía Teresa Mendoza El güero le dijo a Tere Te dejo mi celular Cuando lo escuches, Mayrita No trates de contestar Es porque ya me torcieron Y tú tendrás que escapar El güero Dávila era Piloto muy arriesgado Al cárcel de Ciudad Juárez Les hizo muchos mandados Y en una avioneta César En la sierra lo mataron Dijo el maestro Matamba Teresa vas a escapar Tengo un amigo en Santana Allá te puede esperar Me debe muchos favores Y te tendrá que ayudar Era la reina del sur Allá en su tierra natal Dicen que está en la prisión Otros que viven en Italia En California, Miami O en la frontera veniana ¡Gracias! ¡Gracias!